Música Bien, abrimos otro de los programas de BC Play aquí en las instalaciones del Hotel Monaco por supuesto como siempre agradeciéndole la hospitalidad para conocer un poquito más de la persona detrás del deportista no sé si el más chico o el más grande, Miquel, la duda supongo que el más chico de los roberos el más grande, el más grande, no parece mucho lo maté, lo maté al Martín lo mataste ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, muy bien una forma de decir ando, hace dos semanas que no me recupero en una sinusitis, no sé qué es lo que es me corta mucho lo de entrenamiento pero bueno, son los gajes del oficio el calorcito de hoy y hace dos o tres semanas tras el frío tremendo bueno, mi calor, mi semana con la misma nevada, ¿no? no, no, eso fue lo que me mató esa semana que tocó un día de treinta y pico y veníamos mal entonces dije en la pileta yendo a nadar acá al club también tengo una alergia rara al cloro que me hace mal me genera una alergia y se juntó todo y bueno, ahí quedé se sale adelante se sigue entrenando yo no paro de entrenar sigo entrenando igual lo que pasa es que no es la intensidad no puede ser la misma porque no cuesta mucho claro, si no estás a, a ver tres tres meses del mar del plata del mar del plata vas con todo a buscar al sueño dorado, ¿no? es la idea es la idea he modificado muchas cosas en relación a a presiones mías mentales o sea los otros cuatro Ironman que he ido a correr por más que el primero haya sido un debut y todo esto que el otro uno siempre en la cabeza tenía la posibilidad de buscar la posibilidad de clasificar al mundial y cambié la cabeza como fue como la cambié cuando clasifiqué el mundial de medio Ironman en el que fui a Buenos Aires fui a correr a hacer así y me fue bien me sentí muy bien y estoy tratando de que el chip se apunte para ese lado más que nada la presión psicológica que me ejerzo me ejercía en otro momento después iba muy en contra yo cuando fui a correr a Brasil el año pasado el Ironman de la bicicleta me bajé noveno en la categoría iba súper bien había y en el kilómetro 12 se me apagaron todas las luces de la maratón y terminé los últimos 30 kilómetros caminando corriendo y hice una hora más del tiempo que yo tenía pensado hacer y me costó mucho remontar mentalmente el fracaso ese para mí mucha gente me dice que no es un fracaso son cuestiones que uno vaya aprendiendo pero sirve como para me sirvió como para darme cuenta ahora si se tiene que dar se va a dar y si no por algo es más relajado ¿de qué costo mundial? ¿de cuántos atletas tomó y vos calculás que medio Ironman al que yo clasifiqué debe tener fácil unas 30 40 fechas en todo el mundo que clasifican a un solo mundial una sola fecha mundial que es el único que se va moviendo año a año este año el mundial de medio Ironman se corrió el fin de semana pasado en Sudáfrica creo que clasifican solamente 2000 personas entre todas las categorías yo por ahí tiro un número muy grande pero cerca de 150.000 triatletas en todo el mundo hacen eso mucho y tener la posibilidad de clasificar y de ir ahí llegar con mi bandera y tal vez eso son sensaciones muy difíciles de contar no el último kilómetro por ahí eso me quedó grabado más allá de toda la carrera por ahí la parte deportiva de la guerra la tiene entonces el último kilómetro de la media maratón del mundial se me vinieron mil cosas a la cabeza emociones y todo eso y cuando mi vieja me da la bandera argentina 200 metros antes de la llegada listo exploté de una forma no se puede creer alegría inmensa más allá de que no fue mi mejor carrera y saber que nosotros como argentinos vamos a 100% desventaja del resto del mundo deportivamente nos pasan el trapo en este tipo de deporte pero mal son tipos que son casi profesionales no son profesionales porque no les hace falta hay gente que es ex deportista olímpico que compiten en mi categoría eso fue cómico en mi categoría corrió un ciclista que había sido ciclista había corrido Tour de France y todo eso imaginate pero si, si, si gente que vivió como profesional y que todavía vos no debes tener los contactos para no, no tienen todo ellos tienen sus sponsors tienen su maneja y todo eso y y el mundial de Ironman que es la madre del triatlón la madre de todo de este tipo de deporte que dicen que es en deporte combinado lo más duro que hay en el mundo se hace solamente el segundo sábado de octubre en Hawái en la isla de Kona la más grande y ahí clasifican también dos mil corren dos mil quinientos pero de los cuales hay quinientos que son como también es medio como mucho marketing hay competencias que son para empresarios de todo el mundo gente que se ve que aporta para este tipo de deporte más allá de que no cualquiera lo puede terminar vos tenés 17 horas para terminarlo como tope máximo pero hay que hacer 3.800 metros nadando 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo en un solo saque no es para para cualquiera y menos para uno que se mete una presión terrible en la cual yo no voy a ir a dar la vuelta yo voy a ir a correr y puso la línea de meta y no me queda nada no lógico y más allá de que por ahí uno se cuando hablaba de la presión recién se lo pone uno mismo y dice che acabo laburando 10-12 horas por día aparte entreno y venir acá y hacer un papelón o para no dar todo y que vos estás yo siempre tengo en mi corazón Carlos Paz y toda la gente que nos da una mano ustedes los periodistas ni hablar la municipalidad de Carlos Paz gracias a Dios ya hace un tiempo que está dándonos una mano importante y el comercio y gente que nos da una mano día a día no puede ir a decir voy a dar la vuelta y listo no yo estoy representando a alguien y a mucha gente que confió en mí que confía en mí nunca voy a defraudar de última si no no fue la mejor carrera como fue en el mundial pero yo sé que crucé la meta y no tenía más nada hay días el circuito de Chatanuga del mundial fue durísimo nunca o sea muy pocas veces había subido tanta montaña en bicicleta como en esa claro y eso que acá tenemos montaña y eso sí 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 pero bueno es son los 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 gajes de que uno sabe que el deporte lo hace por una pasión un estilo de vida un estilo de vida sano diríamos porque por ahí uno te dice vos tal loco no es sano eso que hacés vos pero bueno es sano en otro en el sentido más que nada deportivo y el estilo de vida y el hecho de que estás representando a tu lugar claro sí siempre eso en la cabeza siempre 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 yo llevo desde mi inicio en este tipo de deporte en la carrera aventura cuando corríamos con Martín Carlos Paz si te dice provincia yo no pongo y no me da la opción de ciudad yo en provincia pongo Carlos Paz chau viste no me da ya vamos a hablar de ese amor por Carlos Paz y la visión que tenés vos nacido en Carlos Paz ha sido y criado ha sido y criado vivimos una tipo familia media errante porque mi viejo es de Necochea vivimos un tiempo en Necochea y yo cuando me recibí de profe de educación física me fui a vivir y a trabajar a Neuquén estuve 12 años allá nacieron mis hijos allá y nunca pero nunca me abaste yo por ahí es cómico pero yo fin de semana que podía me venía y en el puente el primer puente que está en la bajada del cajón se me caía en la lágrima de volver a millonar para mí es la mejor ciudad del mundo siempre y cuesta porque por ahí la ves mal la ves cuesta un montón de cosas y bueno vamos a adelantar la pregunta entonces nacido y criado todos sabemos que Villa Carlos Paz se fundó en base al río el lago después le dio la magnitud que tiene hoy turísticamente verlo en las condiciones de hace cuando todo otro día en el pasado el otro día en el otro todo verde con un dolor insoportable y lo peor que los turistas estaban acá no es que era bueno mayo, junio donde casi no hay ningún turista ¿qué sensación te produjo? mucha tristeza mucha tristeza porque no no puedo entender la dejadez de la ciudadanía no solo la parte política lo estamos viendo ahora en estos días esto que ha pasado que están descubriendo gente que tira todos los residuos Natalia el lago o sea no descubrieron nada nuevo nada nuevo todos sabemos que es eso que pasa pero se va tapando y llega un momento en que nada más o sea Carlos Paz vive del lago San Roque vive de sus ríos más allá de que es una ciudad hermosa tenés que apuntar exclusivamente a curar eso el lago este no tiene más de 10 años de vida me parece por más que estén trabajando en todo esto que están trabajando si la gente sigue ensuciando yo salgo a correr yo corro 3 a 4 veces por semana a pie que ves o sea vos podés creer cómo tira cómo ensucia la gente cómo no le importa nada y bueno y ver el lago así como me decís vos esas manchas azules que había y todo eso y más que mi deporte está relacionado también con el agua no 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 hay mucha tristeza mucha tristeza porque se pelean a ver quién tiene la culpa en vez de directamente ir a solucionar yo soy muy de de la idea de que sabemos hay mucha gente muy capaz ¿si? y siempre te plantea que lo que vos estás haciendo está mal bueno traeme la propuesta tuya trabajamos llevamos un acuerdo y vamos a eso pero no me metas palo en la rueda porque no estás de acuerdo con lo mismo bueno trae lo tuyo busquemos una solución y saquemos adelante calojada yo siempre estuve relacionado con el deporte y nosotros desde chico navegábamos en el lago y ahora yo iba en el velero me tiraba del mástil nadaba en el lago y ahora es bueno el último triatlón que corrí en el lago hay un video una filmación del triatlón con un dron está el triángulo de los que nadábamos hecho con un camino del lugar de que se estaba yendo a los costados ¿viste? no es así no puedes no debes no 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 volviendo a la parte deportiva ¿cómo llegas al deporte en realidad? ¿o a qué deporte llegas? creo que hay mucho de todo el profesorado y demás yo me inicié nos iniciamos de chico con mis hermanos apuntamos muy fuerte como a dos deportes uno fue el rugby jugamos a rugby muchísimo tiempo acá en el Muta en los Paz cuando vivíamos en Necochea también jugamos a rugby un tiempo en el club náutico pero al vivir en Necochea nos picó el bichito de la náutica y navegábamos entonces hacíamos las dos cosas la náutica y el rugby fue muchísimo tiempo yo el rugby jugué más o menos hasta los 19 o 20 años que estaba en el profesorado me guince y perdí y me perdí de rendir una materia entonces opté con cuál era mi objetivo de esto dejé el rugby de lado y una vez que me recibí en el profesorado ya lo venía haciendo venía corriendo y todo esto me dediqué a hacer todo lo que era carreras de aventura pruebas combinadas cuando me fui a vivir a Neuquén un lugar hermoso para hacer eso corrí cuatro veces individual el Tetra Chapeco que fue una de las cosas más lindas que hubo en la cual después lo metí a Martín y logramos en el 2009 ganar en equipo y eso me quedó para siempre siempre tenía la visión de querer correr un Ironman siempre la tenía pero era una época muy difícil en el cual Neuquén es muy bueno para esas carreras de aventura pero es muy difícil para todo lo que es el triatropo está muy lejos de todo el centro del triatrón en Provincia de Buenos Aires Entre Ríos Santa Fe y Córdoba pero después es muy difícil tratar de buscar eso entonces me dedicaba a las pruebas cuando me volví en el 2000 en enero del 2006 me volví con mi familia nos vinimos a vivir de nuevo acá con los Paz ya me dediqué a full a entrenar con Martín corrimos el Tetra Chapeco esas veces y ya en el 2009 fue la última competencia de aventura y me metí con el triatrón en la fila y ya en el 2000 y ya en el 2000 que nos vinimos a ver y ya en el 2000 y ya en el 2000 no que nos vinimos a ver